Arranquemos con este primer ejercicio, vamos a resolver la sección de razonamiento matemático y matemáticas. Esta primera parte de los ejercicios la voy a poner así medio inclinada para que se vean bien los problemitas. Comenzamos con este primer ejercicio. Este primer ejercicio dice, una ventana rectangular tiene L metros de ancho y H metros de altura. Cuando resuelvas problemas de este estilo, yo te sugiero que cada fragmentito que vayas leyendo del problema, lo vayas visualizando o representando gráficamente. Entonces tenemos que una ventana rectangular tiene L metros de ancho y H metros de altura. Puedes dibujar aquí la ventanita. Tendrías aquí una ventana rectangular con L metros de ancho y H metros de altura. Ahora, el problema te dice que tienen un perímetro de 6 metros. Tiene un perímetro de 6 metros esta ventana. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? El perímetro de un rectángulo lo calculas sumando todos los lados, ¿cierto? O sea que si yo sumo los cuatro lados, debería de obtener 6 metros. Y aquí les pregunto a ustedes, si en lugar de sumar los cuatro lados, únicamente sumo este lado de aquí con este lado de acá, ¿cuánto debería obtener? A ver, leo sus comentarios. Sabemos que el perímetro es de 6 metros. Sería la suma de los cuatro lados. Pero si yo nada más sumo el largo con la altura, pues sería la mitad del perímetro, ¿cierto? Como nos dice Verónica aquí. Y efectivamente, la suma nos daría 3. Eso significa que si yo sumo L más H, debo de obtener como resultado 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces una ecuación. Ahora, si seguimos leyendo el problema, dice que el área es de 2 metros cuadrados. Y les pregunto, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? A ver, ¿quién me dice la formulita para calcular el área de un rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, aquí estoy atento a sus comentarios. En nuestro caso, como lo tenemos representado como ancho por alto o largo por ancho, ¿no? Como nosotros queramos. Básicamente es multiplicar L por H. Entonces, multiplicamos L por H. Esto sería el área. Y nos dicen que el área es de 2 metros cuadrados. Entonces, tenemos una segunda ecuación. Aquí lo que nosotros tenemos es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. La pregunta es, ¿con cuál de las siguientes ecuaciones se puede calcular el ancho de la ventana? Y el ancho está representado con L. O sea que de este sistema de ecuaciones, yo tengo que llegar a una sola ecuación que únicamente contenga la incógnita L. Para eso, voy a agarrar la ecuación que yo quiera y de ahí voy a despejar una de las incógnitas. Pero si yo quiero quedarme con una ecuación que contenga L, lo que voy a hacer es despejar la incógnita contraria. Entonces, fíjate, yo quiero despejar L, lo que voy, perdón, yo quiero encontrar L, lo que voy a hacer es despejar H. Dejamos aquí a la H solita y esta L que está sumando pasaría restando. Así que H sería equivalente al 3 que ya tenemos del lado derecho y esta L que pasaría restando. Como ya tenemos despejada a H, este valor de H lo vamos a reemplazar en la otra ecuación. Lo reemplazaríamos aquí. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría esta L multiplicada por H, pero H vale 3 menos L y esto sería equivalente a 2. Me estoy quedando con una ecuación que ya nada más tiene a la incógnita L. ¿Va? Si nosotros hacemos esta multiplicación, nos queda L por 3, 3L, L por menos L, menos L al cuadrado y esto es igual al 2 que ya tenemos acá. Y normalmente cuando tenemos una ecuación cuadrática, buscamos que el término cuadrático nos quede positivo. Como aquí está negativo, vamos a pasarlo al lado derecho. Esta L cuadrada pasa sumando, este 3L pasa restando y este 2 que ya está del lado derecho no cambia nada, se queda igualito y esto es igual a 0. No importa si el 0 nos queda del lado izquierdo o del lado derecho, lo que importa es que la ecuación cuadrática quede igualada a 0. Buscamos L cuadrada menos 3L más 2 y lo encontramos en el inciso A. Así que la respuesta es la A de Y esa sería la respuesta, ¿sale? Ejercicio número 14. El ejercicio número 14, este problema la verdad está bastante bueno. Fíjense, el problema 14 dice lo siguiente. Se funden X gramos de plata con 200 gramos de una aleación que contiene 75% de este metal. Este es plata pura. Se funden X gramos de plata pura con 200 gramos de una aleación que contiene 75% de este metal. Vamos a visualizar esta parte del problema. El problema dice que tengo X gramos de plata pura. Plata pura significa que el 100% de ese trozo de metal pues va a ser plata. Entonces, yo me lo imagino así como una especie de cubito. Tenemos aquí una especie de cubito que tiene 100% de plata pero no sabemos cuántos gramos. Son X gramos de plata. ¿Va? Ahora, nos dice que eso se va a fundir con 200 gramos de una aleación que tiene 75% de plata de ese mismo metal. Entonces, lo que voy a hacer es colocarme acá otro pedacito de plata. De este sí sé cuánto tengo. Tenemos 200 gramos pero este nada más tiene 75% de plata. El resto no sabemos que sea. Solo el 75% es plata. Como estos se van a fundir entonces voy a sumar estas dos cantidades o voy a sumar estos dos pedazos de plata y lo que voy a obtener como resultado pues es un pedazo más grande de plata. ¿De acuerdo? Ahí está. Un pedazo más grande de plata. ¿Qué cómo es? Dice, identifique la ecuación que permite calcular los X gramos de plata pura para que la nueva aleación que sería este nuevo cubo contenga 90% de plata. O sea que este nuevo cubo va a estar al 90% de plata y me hace falta saber cuánto va a pesar. Pues si yo tomé X gramos de aquí y 200 gramos de acá el total va a ser X más 200 gramos. ¿De acuerdo? Gracias David Rivera. Gracias por esas rosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por esas rosas. Ahora, ya tenemos planteado nosotros esto. De aquí nosotros ya podemos encontrar fácilmente la respuesta. Fíjense. ¿De dónde salió ese 90? El 90 nos lo dice el problema. Dice, identifique la ecuación que permite calcular los X gramos de plata pura para que la nueva aleación contenga 90% de plata. Aquí está el 90%. A lo mejor los comentarios no lo dejan ver bien, pero aquí está. El 90% es este. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros sabemos de aquí, lo que nosotros sabemos de aquí es que la cantidad total de plata antes de que se hiciera la aleación debe de ser la misma que al final una vez que ya se hace la aleación porque no se va a perder plata, no se va a sacar plata de la manga. O sea, al final, la cantidad de plata al principio es la cantidad de plata que voy a tener al final. ¿Va? Y aquí viene la respuesta de Valerie. ¿Por qué no se suman el 100 y el 75? Porque lo que nosotros debemos de sumar es la cantidad de plata. ¿Cuánta plata tenemos aquí? Mira, aquí, si tenemos el 100%, en realidad, aquí lo que tenemos son X gramos de plata y a esto le vamos a sumar el 75% de 200 gramos de plata. Nosotros sabemos que el 75% corresponde a tres cuartas partes, ¿no? 75% en fracción son tres cuartas partes de algo. Entonces, si yo calculo las tres cuartas partes de 200, estaría calculando cuánta plata tomamos de este cubo. Y esto me va a dar como resultado, como ahora sí es cantidad de plata y cantidad de plata, voy a tener la cantidad de plata de este lado. ¿Cómo calculo el 90% de X más 200? 90% pues no es otra cosa más que nueve décimos, las nueve décimas partes de X más 200, ¿de acuerdo? Ahí tengo ya planteada la ecuación, lo que nosotros estamos colocando aquí es cantidad de plata. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues fíjense, aquí nosotros podemos simplificar esta expresión, porque este 4 y este 200 tienen cuarta, la cuarta de 4 es 1, la cuarta de 200 es 50. Ahora podemos multiplicar, nos queda X más 3 por 50 son 150, entre 1 sigue siendo 150 y nueve décimos o 9 entre 10 nos queda 0.9 y esto se va a multiplicar por X más 200, ¿va? Y ahora, fíjate que en las respuestas, como nos piden solo la ecuación, en las respuestas está igualado a 0.9 o a 90. Básicamente, nosotros tenemos que dejar este 0.9 solito, así que X más 200, todo eso que está multiplicando al 0.9 lo podemos pasar dividiendo, nos queda aquí X más 200 que va a ser equivalente a 0.9 y esta ya es la respuesta, solamente que en las respuestas ponen primero la constante y luego la variable, o sea que lo puedo reescribir como 150 más X entre 200 más X que va a ser igual a 0.9 esta es la ecuación que encontramos en las respuestas 150 más X entre 200 más X igual a 0.9 marcamos la A la A de Aleluya 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 el ejercicio número 15 dice lo siguiente este está un poquito más fácil dice en un triángulo rectángulo uno de los ángulos agudos es 10 grados mayor que el triple del otro ahí me voy a detener dice que tengo un triángulo rectángulo entonces vamos a dibujarnos aquí un triángulo rectángulo ahí está un triángulo rectángulo debe de tener un ángulo recto y dice que uno de los ángulos agudos es 10 grados mayor que el triple del otro entonces yo puedo decir yo puedo decir que este ángulo que sería el más pequeño va a medir X y el otro ángulo dice que es 10 grados mayor que el triple del otro o sea que al triple de este le tengo que sumar 10 grados ¿de acuerdo? y me piden encontrar la medida del mayor de ellos aquí les hago una pregunta gracias Diego gracias Tuquibito gracias por esas rosas les hago una pregunta si yo sumo este ángulo que estoy coloreando de verde con este ángulo que estoy coloreando de rojo ¿cuánto debo obtener como resultado? nada más el verde con el rojo si yo sumo el ángulo verde con el ángulo rojo ¿cuánto debería obtener como resultado? gracias gracias por ese cono de lado y gracias a todos por sus mensajitos bonitos muchas muchas gracias 90 grados exactamente exactamente la suma de los 3 me debe de dar 180 pero como ya sé que este mide 90 pues los otros 2 me tienen que dar 90 ¿de acuerdo? entonces si yo sumo 3X más 10 se lo sumo a este ángulo rojo debo de obtener como resultado 90 así que ya tengo una ecuación que me va a permitir encontrar los ángulos que estoy buscando 3X más X nos va a quedar 4X este 10 que está sumando lo podemos pasar restando y nos va a quedar que 90 menos 10 es 80 finalmente el 4 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo y 80 entre 4 me da 20 así que 20 es este ángulo este ángulo mide 20 pero a mí me están preguntando el mayor de los ángulos yo estoy calculando ahorita el menor ¿cuánto debería de medir el mayor? pues puedo hacer lo que hizo mi ex conmigo me reemplazó puedo reemplazar este 20 aquí 3 por 20 me da 60 y 60 más 10 me da 70 grados así que la respuesta es la de de Diosito la de Diosito es la solución ¿va? y ya ya tenemos resuelto también este ejercicio ejercicio número 16 pero fíjense que para hacer el ejercicio número 16 vamos a brincarnos un poquito vamos a brincarnos al 18 gracias por esa rosa Diego muchas muchas gracias fíjate el ejercicio 16 es un problema de trabajo compartido pero para que nos lo lo resolvamos como verdaderos cracks vamos a brincarnos tantito al 18 el 18 nos va a permitir entender cómo es que vamos a plantear el problema del 16 ¿va? entonces confíen en mí vamos a brincarnos al 18 gracias Diego por esos regalitos muchas gracias fíjense el ejercicio 18 dice una casa puede ser pintada por Diego en 10 días o bien por Emilio en 15 días y aquí me preguntan en cuántos días pintarían la casa Diego y Emilio si trabajasen juntos ¿va? muchas veces muchas veces cuando nos ponen problemas de este estilo porque queremos hacer un promedio y ya hacemos un promedio y ya decimos esa es la respuesta pero no no podemos responder estos problemas así fíjate si Diego voy a poner aquí Diego y Emilio aquí está Diego y aquí está Emilio entonces Diego se tarda 10 días en pintar la casa Emilio se tarda 15 días en pintar la casa supongamos que trabajan siempre al mismo ritmo ¿de acuerdo? entonces en un día ¿qué fracción del trabajo habrán hecho? pues mira si Diego se tarda 10 días en pintar la casa en un día Diego ha hecho una décima parte del trabajo hace un décimo cada día ¿de acuerdo? gracias Adrián por esa rosa entonces Diego hace una décima parte del trabajo en un día Emilio se tarda 15 días si tú divides esos 15 días o más bien el trabajo en esos 15 días significa que en un día hace un quinceavo del trabajo ¿de acuerdo? ahora quiero que notes algo que sucede aquí cada vez que tú multiplicas un décimo un décimo que es la fracción que hace Diego ¿no? eso lo multiplicas por el tiempo que Diego se va a tardar te va a dar uno y esta es la clave para plantear este tipo de problemas esto de aquí yo le llamo el trabajo unitario trabajo unitario cada vez que tú multipliques el trabajo unitario por el tiempo total tiempo total lo que vas a obtener es la unidad siempre te va a dar uno porque este uno te refleja el trabajo completo ¿de acuerdo? el trabajo completo es uno entonces a partir de aquí nosotros podemos hacer una nueva ecuación utilizando estos dos trabajos unitarios ¿cuánto trabajo unitario harán los dos juntos? bueno en un día Diego hace una décima parte del trabajo a eso le vamos a sumar la parte del trabajo que hace Emilio Emilio hace una quinceava parte del trabajo este es el trabajo unitario pero ahora es el trabajo unitario que están haciendo los dos juntos esto lo voy a multiplicar por los días que se van a tardar que es lo que no conozco pero ya sé que al terminar van a tener el trabajo completo por lo tanto lo puedo igualar a uno ¿de acuerdo? esta es la clave para plantear problemas de trabajo compartido ahora hacemos esta suma si yo quiero sumar un décimo con un quinceavo puedo buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores el mínimo común múltiplo de 10 y 15 es 30 eso significa que puedo convertir las dos fracciones a treintavos si esto lo convierto a treintavos me van a quedar tres treintavos a esto le voy a sumar esta fracción convertida en treintavos también que se convierte y nos quedan dos treintavos esto se multiplica por los días y me va a dar uno tres treintavos más dos treintavos como ya tienen el mismo denominador sumo tres más dos que me da cinco y abajo el américa digo ya abajo dejo el treinta y esto va a ser multiplicado por de igual a uno y ya por último este treinta que está quedó dividiendo lo puedo pasar multiplicando o sea el treinta pasa multiplicando al uno uno por treinta y en el denominador el cinco que queda multiplicando a los días lo paso dividiendo así que el cinco nos queda abajo la distancia la distancia no los días serán uno por treinta treinta entre cinco seis así que juntos se tardan seis días de acuerdo como se tardan seis días marcamos la C de Cristo y ya quedó como sale tres y dos ahí necesito que se pongan a resolver que se pongan a practicar operaciones con fracciones casi todos casi todos me están preguntando por eso vamos a vamos a recordarles cómo hacer esa suma de fracciones porque ahí fue donde varios se perdieron vamos a hacerla aquí nosotros hicimos la suma de un décimo más un quinceavo de acuerdo un décimo más un quinceavo en la primaria Miss Chonita te enseñó el truco de la mariposa pero el truco de la mariposa no te va a servir más allá de la primaria porque más allá de la primaria vas a hacer más operaciones con fracciones y el truco de la mariposa solo te va a meter en complicaciones entonces lo que debes hacer es buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que coincide como resultado en las tablas de multiplicar de dos o más números si tú piensas en la tabla del 10 sabes que 10 por 1 te da 10 sabes que 10 por 2 te da 20 sabes que 10 por 3 te da 30 y así sucesivamente la tabla del 10 es infinita la tabla del 15 sabes que 15 por 1 te da 15 sabes que 15 por 2 te da 30 y aquí te detienes porque ya te das cuenta que hay un resultado que coincide en las dos tablas de multiplicar estos son los múltiplos del 10 estos son los múltiplos del 15 el primer múltiplo que coincide es el 30 significa que las dos fracciones las vas a escribir con un 30 abajo de acuerdo ahora para que tú encuentres una fracción equivalente debes multiplicar lo de arriba y lo de abajo por el mismo número y con eso vas a obtener una fracción equivalente aquí te preguntas ¿por cuánto debo multiplicar 10 para que me dé 30? pues lo debo multiplicar por 3 para que no altere la fracción multiplico lo de arriba y lo de abajo por 3 10 por 3 30 1 por 3 3 hago lo mismo para la segunda 15 para que me dé 30 pues es por 2 esta fracción se multiplica por 2 arriba y abajo para obtener una fracción equivalente de ahí es de donde salieron estos números y ya como tienen el mismo denominador el denominador se mantiene y 3 más 2 nos queda 5 por eso el resultado de la suma fue 5 30 ahí está entonces olvídense del truco de la mariposa si esto lo hubiéramos hecho con el truco de la mariposa se hubiera multiplicado 10 por 15 y la neta que hueva trabajar con números tan grandes ¿vale? venga vamos al siguiente ejercicio ya sabemos entonces este ya sabemos este vamos a resolver con esto que les puse aquí trabajo unitario por el tiempo total nos tiene que dar uno con eso vamos a poder resolver este problema el problema número 16 entonces me regreso al problema número 16 venga ejercicio número 16 una piscina se puede llenar en 7 horas cuando se usan dos grifos el grifo A y el grifo B a la vez cuando solamente se utiliza uno de estos para llenar la piscina al grifo B le toma la mitad del tiempo de lo que necesita el grifo A y la pregunta es ¿en cuántas horas el grifo A llena la piscina? si se fijan es un problema muy parecido al que hicimos hace ratito ¿no? que nos brincamos estos dos para entenderlo entonces fíjate para este problema vamos a partir de esta situación dice que al grifo B le toma la mitad del tiempo de lo que necesita el grifo A pero esa expresión esa expresión la podemos plantear digamos al revés si al grifo B le toma la mitad del tiempo de lo que necesita el grifo A también puedo decir que al grifo A le toma el doble del tiempo de lo que necesita el grifo B si la relación es la misma al grifo B le toma la mitad del tiempo que al grifo A entonces al grifo A le toma el doble del tiempo que al grifo B A sería el tiempo que tarda el grifo A en llenar la piscina B el tiempo que tarda el grifo B en llenar la piscina ¿de acuerdo? ahora una piscina se puede llenar en 7 horas cuando se usan dos grifos entonces vamos a colocarnos aquí el trabajo unitario trabajo unitario para el trabajo unitario dijimos que nosotros dividíamos 1 entre el tiempo que se tardaba en este caso sería 1 entre A no sabemos no conocemos el valor de A entonces 1 entre lo que se tarda el grifo A más 1 entre lo que se tarda el grifo B este sería el trabajo unitario y esto lo voy a multiplicar por el tiempo ahora sí conozco el tiempo que se tardan los dos juntos el tiempo son 7 horas aquí puedo multiplicar por 7 y esto me daría como resultado dijimos que el trabajo completo se representaba con 1 de acuerdo ahí está ya tenemos entonces planteado este problemita puedes multiplicar este 7 por lo de acá si tú quieres 7 por 1 te queda 7 y abajo la A de la América más 7 por 1 te da 7 y abajo la B y esto va a ser igual a 1 esta sería la ecuación que nosotros vamos a resolver va ahora fíjate nosotros sabemos que A equivale a 2 veces B por lo tanto puedo reemplazar ese valor de A aquí para que la ecuación me quede expresada con una sola incógnita de acuerdo entonces aquí dejamos el 7 abajo en lugar de la A ponemos 2 veces B más 7 dividido entre B igual a 1 va hace ratito justamente dijimos que para que podamos hacer una suma de fracciones necesitan tener el mismo denominador y aquí tú claramente puedes ver que si tú multiplicas por 2 arriba y abajo esta ecuación abajo te va a quedar 2B y ya van a coincidir los denominadores entonces vamos a hacer eso la primera ecuación se queda 7 entre 2B le vamos a sumar 7 por 2 14 entre B por 2 2B y esto va a ser igual a 1 como ya tienen el mismo denominador sumo los numeradores 7 más 14 nos queda 21 y abajo 2B se queda el denominador y esto va a ser igual a 1 como lo que yo quiero encontrar es B y B está dividiendo este B lo puedo pasar multiplicando así que me va a quedar 21 entre 2 va a ser igual a B por 1 que eso es B ya conocemos cuánto vale B pero lo que a mí me preguntan es cuánto vale A cuánto se tarda el grifo A qué voy a hacer pues aquí ya sé cuánto vale A A es equivalente a 2 multiplicado por B y ya tenemos el valor de B B vale 21 medios este 2 y este 2 como mi ex se van y me queda que A son 21 así que el grifo A se tarda 21 horas marcamos la A la A de Ejercicio número 17 el ejercicio hola Juanito el Juanito 77 hola vamos con este ejercicio 17 dice los hermanos Juan Pedro y Luis compraron una casa por la que pagaron 3 millones de pesos Pedro aportó el doble que Juan y Luis tanto como Juan y Pedro juntos qué porcentaje aproximado del costo de la casa pagó Pedro vamos a ver vamos a plantear este problemita fíjate nosotros tenemos aquí Juan Pedro y Luis y aquí me dicen que Pedro aportó el doble de lo de Juan entonces Juan me lo están dando como referencia por lo tanto yo puedo decir que Juan aportó X cantidad de dinero que no conozco de acuerdo ahora me dicen que Pedro aportó el doble de lo que aportó Juan por lo tanto Pedro aportó el doble de lo de Juan sería 2X y fíjate la última dice que Luis aportó tanto como Juan y Pedro juntos o sea que si sumas lo que aportó Juan con lo que aportó Pedro obtendrías lo que aportó Luis cuánto aportó Luis pues si Juan aportó X y Pedro 2X X más 2X te da 3X de acuerdo ahora este dato en realidad es innecesario no importa cuánto costó la casa porque si nosotros sumamos las cantidades nosotros sabemos cuánto aportó cada uno X más 2X más 3X nos da 6X o sea que podemos decir que la casa costó 6X pesos 6X correspondería al 100% de acuerdo lo que me están preguntando es qué porcentaje aproximado fue el que pagó Pedro Pedro aportó 2X ¿no? 2X sería lo que aportó Pedro y esto es lo que nosotros queremos saber lo puedes resolver como una regla de 3 puedes hacer una proporción puedes hacerlo como tú quieras pero en realidad aquí te das cuenta que lo que aportó Pedro que es 2X es una tercera parte del total ¿sale? y una tercera parte del total se representa como el 33.333333333333333% el 3 se repite una infinidad de veces y nunca se deja de repetir entonces como me piden el porcentaje aproximado pues tengo que elegir la que más se acerque la que más se acerque es 33% marcamos la B del bicho y cuando la respuesta es la B del bicho todos comentamos con un SUUUUUUUUU vamos al siguiente ejercicio número 19 fíjense el ejercicio número 19 dice lo siguiente dice cuál de las siguientes bueno dice considerando la sucesión numérica aquí me dan una sucesión cuál de las siguientes sucesiones se rige por la misma regla de correspondencia entonces qué es lo que vamos a hacer aquí primero tenemos nosotros que identificar la regla de correspondencia de este de esta sucesión va entonces vamos a ubicarla vamos a ubicarla que le tengo que hacer al cero para obtener cada uno de estos números fíjate aquí nosotros tenemos que ser creativos tenemos que ser muy creativos si tú te fijas de aquí para acá la diferencia es de tres luego como que se duplica pero cambia el signo luego entre ellos hay tres de diferencia se duplica tres de diferencia se duplica o sea parece que hay que hacer algo con el tres y luego duplicar el número fíjate del cero del cero para llegar al tres hay que sumar tres del tres para que me dé menos seis podemos multiplicar por menos dos de acuerdo le pongo paréntesis que significa multiplicación del menos seis para llegar al menos tres hay que sumar tres aquí volvemos a multiplicar por menos dos luego vuelvo a sumar tres y luego vuelvo a multiplicar por menos dos ya viste sumo tres multiplico por menos dos sumo tres multiplico por menos dos entonces tengo que buscar cuál de estas reglas cuál de estas sucesiones tiene la misma regla de correspondencia va vamos a ver de cero para llegar a menos tres hay que restar tres no se cumple entonces esta ya no puede ser menos uno para llegar a dos si hay que sumar tres luego si este dos lo multiplico por menos dos me da el menos cuatro está bien pero si este menos cuatro para llegar al ocho le tendría que sumar tres ya no se cumple tampoco puede ser de acuerdo menos cinco menos cinco para llegar a menos dos si debo sumar tres menos dos lo multiplico por menos dos me da cuatro perfecto cuatro le sumo tres me da siete perfecto y siete lo multiplico por menos dos me da menos catorce esta es la respuesta correcta la c de cristo la c de cristo es la solución va esa sería la la respuesta esta es la solución de este ejercicio va venga ejercicio 20 cuál de las siguientes sucesiones numéricas tiene una regla diferente una regla de correspondencia diferente pues vamos a buscar la regla de correspondencia fíjense del menos cinco para llegar al menos uno pues todo parece indicar que le tengo que sumar cuatro del menos uno para llegar al menos tres ahora me regreso entonces todo parece indicar que resto dos del menos tres para llegar al uno otra vez vuelvo a sumar cuatro se cumple del uno para el menos uno vuelvo a restar dos va ahora nos pasamos acá del uno para llegar al menos tres de aquí para acá ahora le tengo que restar cuatro de tres a menos uno ahora le tengo que sumar dos de menos tres a menos uno luego vuelvo a restar cuatro y luego vuelvo a sumar dos si se fijan están al revés de acuerdo entonces aquí con que yo identifique a cuál se parece la c sale con que yo me identifique a cuál se parece la c si se parece a la a o se parece a la b ya con eso sé cuál va a ser diferente de dos para llegar a seis hay que sumar cuatro entonces se parece a la del inciso a de seis para cuatro le resto dos luego le sumo cuatro luego le resto dos entonces como la a y la c coinciden y a mí me piden la que es diferente teóricamente sólo va a haber una que tenga regla diferente y aquí ya sabría entonces que la que tiene regla diferente es la b del bicho y cuando la respuesta es la b del bicho todos comentamos con un su ah 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 ah